Con el cierre de la mina El Cubo, a principios del año 2020, en Guanajuato capital se ha desatado una nueva ola de lupiaje o robo de mineral en lingotes de oro y plata. Los hombres que realizan este proceso de extracción del mineral no arriesgan su vida menos que los que entran a las minas, pues el proceso de extracción artesanal implica la manipulación de químicos venenosos como el mercurio o el cianuro. Además de que los desechos de estos procesos son fuertes contaminantes para el medio ambiente. Además, los lupios en Guanajuato no solo se tienen que enfrentar a los guardias armados de las minas y en los riesgos de morir por un accidente o al peligro del envenenamiento en el proceso de beneficio del mineral. También tienen que sortear con los militares que, llamados por las mineras extranjeras canadienses, como Endeavor Silver, vigilan las zonas mineras y han comenzado a atrapar a los lupios, pero no con el fin de entregarlos a la justicia, sino con el fin de robarlos y extorsionarlos. Múltiples reportes alertan que en las zonas serranas de Peregrina, Cubo y El Cedro, en Guanajuato capital, los grupos de lupios son acosados por los militares, quienes los despojan del mineral para venderlo por su cuenta y realizan francos asaltos cuando los lupios no llevan mineral, quitándoles lo que lleven con ellos, celulares, dinero o electrónicos varios. Esto da una problemática compleja que necesita ser atendida por las autoridades antes de que se siga cobrando la vida de más personas, pues hace tan solo unos días, cuatro hombres, tres de ellos adolescentes, murieron al interior de la mina El Cubo por falta de oxígeno. Se dice que muchos más han quedado enterrados al interior de esa y otras minas de la capital. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.